Si quieres recordar Momentos del ayer Que hoy borra tu memoria Regresa para estar Junto a este verde mar De sus cañadrales Si quieres recibir La fragancia sin par Bajo los cafetales Vuelve para gozar De este bello lugar Gordado de arroyuelos Soco de terango es Amor es celebración Feria de Candelaria Soco de terango es Marimba inspiración O carina caricia Si quieres recordar Momentos del ayer Que hoy borra tu memoria Vuelve para gozar De este bello lugar Gordado de arroyuelos Es por eso Cuando lejos se me encuentre Tú sabes tierra mía Que pronto, pronto Regresaré Es por eso Que aunque lejos se me encuentre Tú sabes tierra mía Que nunca, nunca Te olvidaré Te olvidaré Soco de terango es Amor es celebración Feria de Candelaria Soco de terango es Marimba inspiración Marta Marimbaings Marimba inspiración Di아아 Música io Si quieres recordar Momentos del ayer Que hoy borra tu memoria Música Vuelve para gozar De este bello lugar Gordado de arroyuelos Por eso, cuando lejos se me encuentre, tú sabes, tierra mía, que pronto, pronto, regresaré. Es por eso, que aunque lejos me encuentre, tú sabes, tierra mía, que nunca, nunca te olvidaré. Te olvidaré.